Yo creo que es el derecho, está sufriendo de su pecho, póngase su mano ahí, póngase su mano ahí y usted va, usted está sanando, porque yo, cierra tus ojos, yo estoy viendo que un pecho está sanando un pecho está sanando, un pecho está sanando hay alguien también aquí, yo estoy viendo la mano de Dios que está, está, ay sí señor está sanando un, 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 un desangramiento, alguien que sangra alguien que sangra, el señor está sanándole, el señor está sanándole el señor está sanándole, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora si voy a hacer la oración de pecho ponga su mano sobre su enfermedad, ahí está, ahí está, ahí está recibiendo ya ahí está recibiendo ya, ahí está recibiendo ya, gloria al señor aleluya, ponga, ponga, póngase lista usted, porque esa, esa hermana de azul se va a ir para atrás esa, esa, nomás no la toque, no la toque que no la toque, eso es el señor, ahí está, ahí está, ahí va ¡Gracias!